Siempre con un sombrero y botas vaqueras lo verán llegar Le encanta el desmadre, no se pierde un baile Es una ranchería con la gran ciudad Un pelado grandote con un buen carácter, bien simpaticón Aunque esté gordito, es muy ligerito, todo lo apodaron cordomanguerón Porque llega el baile y va a la pista sin dudar Y les dice, hija, andando de suerte, conmigo vas a bailar No perdón ni una, cordomanguerón Siempre va a apodar, cordomanguerón Corre como nadie, cordomanguerón Es un personaje, cordomanguerón No sirve pa' nada, cordomanguerón Es una cagada, cordomanguerón Hijo de la chingada, cordomanguerón Está bien botana, cordomanguerón Y así suena Luis y Julián Junior Y puro Diza Record Allí en California y por Sinaloa lo conocen bien Aunque no lo inviten, es un pinche chicle No podrán librarse, estarán con él Entrado en la peda, casi siempre el gordo empieza a manguerear Que su tío es fulano que está bien parado Con toda la clica que se porta mal Salió como pedo de Tijuana a Nueva York Por el mar de grabo un zafarrancho desató Se peleó con todos, cordomanguerón Destiró el pelo, cordomanguerón Está muy feo, cordomanguerón Tiene el pelo largo, cordomanguerón Tiene un gemelo, cordomanguerón Anduvo en campaña, cordomanguerón Vende el balaes, cordomanguerón Y también monáis, cordomanguerón Ya fue ahí, no pasó Trabajó en la masa, cordomanguerón Tiene un perro que habla, cordomanguerón Jaló en un table, cordomanguerón Peleador de sumo, cordomanguerón Tallador de lápida, cordomanguerón Una verga pa' todo, cordomanguerón Hay fecha un pedo, cordomanguerón Música Música ¡Gracias!